Música Saluditos, estamos super felices porque gracias a Utah Airguns tenemos nuevo PCP y este PCP es nuevo en el mercado, no hace mucho acaba de salir ya hay algunos videos por ahí pero no en español y entonces pues yo se los voy a mostrar en español así que thank you Utah Airguns, más información y enlace de compra en la descripción del video así que pues acompáñenme a desempaquetarlo y bien y se trata del JTS Airacuda MADS este es un PCP regulado pero también está disponible en estándar y también está disponible en dos calibres tanto en .22 como en .25 ahí están viendo las velocidades que nos da cada uno y pues vamos a sacarlo de aquí y miren nada más aquí lo tenemos el Airacuda MADS wow está demasiado, demasiado chulo demasiado hermoso wow que hermoso PCP en madera la verdad que esta madera se ve del lujo de calidad wow miren nada más chulada de PCP yo se los muestro de más cerca miren ahí está el Airacuda MADS .22 miren nada más esta chulada de PCP aquí ya nos incluye la válvula para llenarse ahí está y también aquí nos incluye el adaptador para si usted quiere ponerle un supresor un silenciador ahí está no creo que le haga falta pero bueno ahí tenemos esa opción ahí está el gatillo de dos fases seguro la verdad que el seguro es demasiado suavecito ahí está ahí se lo ponemos y ahí se lo quitamos aquí wow demasiado demasiado suave el side lever ahí está wow suavecito que está el gatillo bueno esto es ajustable aquí para la cara esto se hace para arriba según el gusto ya de usted ahí tenemos allí el manómetro y el regulador del JTS Airacuda MADS .22 ya me lo enviaron completamente lleno ahí está ok a 3 mil pesos ahí bueno y que más nos incluyó esta belleza dos cargadores de 10 postas cada uno bastantes empaques bastante origins ahí están el manual obviamente manual de instrucciones y de garantía y también aquí me enviaron unos stickers de la tienda de Utah Airguns oh miren también me enviaron otra cajita que la verdad no sé qué es lo que venga aquí así que vamos a sacarla a ver qué fue lo que me enviaron ahí rapidito ok es una gorrita wow una gorrita de Utah Airguns thank you thank you Utah Airguns ahí está la gorrita miren nos la ponemos y continuemos con esto pero no 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 si y miren nada más esta belleza de PCP ya pasamos ahí a colocarle su mira telescópica y miren nada más wow, la verdad que se mira demasiado, demasiado chulo bueno, ya pasamos allí a ponerle el cargador y unos postones y pues vamos aquí a hacer unos disparos ok wow demasiado suave y se escucha con mucho poder bueno, pasemos a hacer unas tremendas agrupaciones con el JTS Airacuda Max para cargar el cargador es bastante sencillo solamente ahí se le pone el postón se le está dando vuelta y eso es todo la verdad que no es nada complicado es bastante sencillo de hacer ahí está ok me está haciendo un poco de viento yo diría que bastantito pero bueno 50 metros 1589 H&N es no ya está no 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 900, 900, 70, 900, 5, 900, 2, 900, 5, 900, 5. Wow, una consistencia bastante buena, una velocidad bastante buena y la agrupación a 50 metros es muy muy buena. 15, 89 grains, H&N. Diabolo fiel, 16 grains. El viento. Oh, me está llegando con más fuerza. Bueno, vamos a darle. 50 metros. Oh, wow. Oh, wow. Wow, que tremenda agrupación que me está dando este PSP. Wow, la verdad que es una maravilla. Buena velocidad, buena agrupación. JSB 18.13 grains. 800, 63, 868, 861, 800, 63. Fuerte el viento. Wow. Wow. el viento no impidió hacer unas tremendas agrupaciones con el airacuda mats la verdad que es un tremendo psp 50 metros y esa increíble agrupación el viento demasiado fuerte que hasta la caja me tiró ya wow no hay palabras para este psp la verdad que es increíble bueno ya aquí por último puse unos targets unos pequeñitos target a 50 metros y bueno pues que les pareció este tremendo y hermoso psp desgraciadamente pues el viento no estuvo a mi favor el día de hoy la verdad que llegan unas ráfagas demasiado fuerte pero aún así no impidió que este psp me diera unas excelentes agrupaciones a 50 metros solamente lo hice a 50 metros porque ya a más larga distancia pues el viento afecta demasiado miren yo les muestro aquí los resultados estos fueron los los primeros 1589 grimes 905 pies por segundo esta es una monedita 25 centavos un cuarto de cora miren ahí está a 50 metros se sale un pelín ok después me fui wow el viento fuertísimo con diablo fiel 16 grimes la monedita y miren nada más wow estos hilos alcanza a cubrir todos ok 50 metros excelente igual 905 pies por segundo por tercero con los jsb 18.13 grimes miren nada más esta increíble agrupación nuevamente la monedita y miren nada más wow que maravilloso psp increíble agrupación aquí ya calibré la mira tiré otro 5 y miren nada más wow la verdad que esto es increíble a 50 metros la velocidad 862 pies por segundo nuevamente qué fuerte viento me está haciendo pero bueno usted sabe que cuando un psp la verdad a mí me sale bueno yo lo recomiendo yo lo alabo y yo la verdad hablo maravillas del psp o ya sea de quiebre ok y en este caso este airacuda mats la verdad que es una chulada de verdad la agrupación señores que me dio a 50 metros la verdad que me dejó me dejó sorprendido porque el viento que está haciendo es demasiado fuerte y aún así aún así me dio esa increíble agrupación más información en la descripción del vídeo ahí les voy a dejar el enlace de compra y bueno y más información yo le pongo a este psp 40 disparos a buena a buena velocidad así que pues ahí estuvo el videíto thank you utah air guns lo puede encontrar en utah air guns nuevamente el enlace de compra y más información en la descripción del vídeo ok saluditos bendiciones y pues nos miraremos hasta la próxima más vídeos con este psp próximamente a más larga distancia ya que el viento se me aplaque un poquito ok ahorita está muy bravo muy fuerte bye bye